Ya estamos de regreso con todos ustedes, aún les tenemos mucha información. Y mire, como ya les adelantábamos, en la ciudad de Puebla, la senadora Nadia Navarro Acevedo rindió su cuarto informe de actividades legislativas. Destacó su labor en la presidencia de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Esto para fortalecerlo. Gracias a esta labor, entregaré un canal del Congreso mejor estructurado, institucionalmente fortalecido y con mecanismos definidos para asegurar el futuro en la correcta operación administrativa y jurídica. La senadora Nadia Navarro Acevedo refirió los trabajos hechos para la designación de cuatro miembros del Consejo Consultivo y la elección de la primera defensora de las audiencias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó al Congreso de la Unión un título de concesión para poder transmitir la actividad legislativa en televisión abierta por un periodo de 15 años más, siendo el más extenso en la historia del canal. Tenemos canal del Congreso para beneficio de la ciudadanía hasta el 2037. También destacó el inicio de transmisiones de Radio Congreso. Fue en noviembre del año pasado y bajo mi gestión que se iniciaron los trabajos de instalación y en este mes de junio se concretó la primera transmisión desde la cabina radiofónica. Se suman cada vez más voces de comunicadores de academia, pero también de activistas, lo que está fortaleciendo la pluralidad de visión y, por supuesto, fortalece el ejercicio democrático en beneficio de la ciudadanía.